Escobar o Cristaldo para patearse, esperanza el conjunto de La Paz El equipo que dirige Carabioto en la noche mexicana Pablo Escobar ¡Gol! 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 De Destrongues el patrón del bien Pablo Escobar de tiro libre en 8 de la parte inicial De Destrongues 1 a Morelia 0 Por eso es el hombre 10, por eso es histórico, por eso es el máximo goleador Por eso es el capitán, es el dueño del equipo dentro de la cancha Porque él hace ubicar a Guayar en la barrera para evitar El obstáculo de los hombres de Morelia Se corre el lateral a último momento y eso tapa en la visión a Rodríguez Que tiene responsabilidad en el gol Pero insisto, el trabajo de la pelota quieta No menospreciar la pelota quieta Por esa vía el Destrongue se pone en ventaja Porque obviamente en su equipo Torrico Ruiz A medias Castro Ganó Morales Propone Fernández Abre Morales, va el capitán Tocó para Seca hacia el centro Espera por el medio de Petris para el empate ¡Espate y gol! ¡Gol! ¡Gol! De Morelia empató de Petris Hace medio minuto lo anticipó Jorge Barabale Y yo desconfiaba Llegó de Petris de cabeza Morelia a uno Destrongue es uno Y lo hizo por la vía clásica Por la vía del centro externo Después de una buena apertura La primera vez que pudo descargar Un pase rápido Morales para Cejas en la derecha Estacionado en ese sector Buen centro Y la verdad se termina colando muy bien de Petris Entre los centrales de Destrongue Un cabezazo inatajable para Vaca Dentro del área chica La única manera que tenía Morelia de generar peligro Con el centro Y había avisado justamente Con la búsqueda aérea Con el cabezazo anterior que había salvado Torrico En esta no pudo Vaca Trongue se había regalado demasiado la pelota Y Morelia se encuentra con un regalo gigante